Hoy en Aroma de Folclor tendremos la segunda candidata de la Comuna 4, Tatiana Badía. Ya les hemos comentado que esta comuna tiene una particularidad y es que tiene dos candidatas. Ángela Patricia del barrio Villa Marlén, quien ya nos visitó en Aroma de Folclor. Y hoy Tatiana nos hablará acerca de toda su preparación y de su familia, desde el barrio El Gaitán, Pijao. Hola, mi nombre es Lery Tatiana Badía Rodríguez, tengo 18 años. Soy la feliz representante de la Comuna 4, Barrio Pijao. Quiero invitarlos a mi hermosa casa. Nos encontramos en la sala de mi casa junto con mi familia. Les presento a mi abuelita Isabel, a decir que más quiero. A mi papito Juan Carlos, un gran apoyo, lo amo. A mi mamita Norma, a la cual amo demasiado. Y un beso a mi hermano, que lo quiero demasiado. En este momento no se encuentra conmigo. Un beso a toda mi familia, los amo. Quiero contarles sobre mi formación para este reinado. Desde hace un año llevo preparándome con Jaime Abendaño en pasarela y fotografía. Quiero agradecerle a mi grupo folclórico Tolimán Grande, a mi pareja oficial Diego Valdés y a mi grupo musical Cucuana. Quiero invitar a mi Comuna 4 que me apoyen en este reinado. Con la ayuda de mi Dios y todo ese trabajo que he venido realizando, aspiro a ser la nueva reina municipal del folclor. Aroma de Folclor estuvo presente en el encuentro con discapacidades diferentes en el primer concurso de baile del San Juanero Tolimense. En esta primera versión, el encuentro contará con la participación de 10 parejas con discapacidades diferentes, entre las que se destacan bailarines con discapacidad cognitiva y discapacidad motriz, provenientes de la ciudad de Ibagué, del municipio de Valle de San Juan y de la capital del país, Bogotá. En la puerta del norte del Torima, municipio de Alvarado, está ubicado el Parque Nacional del Arroz, Hacienda La Guaira, un sitio creado para quienes buscan diversión, tranquilidad y conocimiento. Conozca el proceso agroindustrial del arroz, disfruta de la piscina, alojamiento campestre, auditorio, museo del arado, restaurante, bar, cabalgata, cascadas, bicicletas acuáticas, variedad de animales y senderos ecológicos. Parque Nacional del Arroz, una historia para contar.